¿Qué es la acreditación de la carrera de Ingeniería Mecánica? ¿Qué es la acreditación de la carrera de Ingeniería Mecánica? La segunda lengua que deben dominar. Entonces son instituciones que son imparciales totalmente, fuera del sistema tecnológico, que vienen y de una manera imparcial vienen y evalúan. Y después de esas evaluaciones dictaminan si ese programa que se evalúo cumple con los estándares de calidad para ser considerado como un programa de calidad. ¿Ustedes están iniciando las discusiones para Ingeniería Mecánica? Sí, el día de ayer empezamos a repartir nosotros las fichas, las solicitudes para los jóvenes que quieren ingresar aquí al tecnológico a primer semestre. Y bueno, pues se está desarrollando de una manera muy ordenada, muy normal, como lo hacemos cada año. Y nosotros estamos esperando alrededor de 2.300 estudiantes que tienen intenciones de cursar una carrera aquí en el Instituto Tecnológico de Durango. ¿De esos cuántos se quedan? Bueno, nosotros estimamos que de los 2.300 al primer semestre aceptaremos 1.000 y posteriormente hacemos un semestre cero de septiembre a diciembre y de ese semestre cero aceptamos en enero aproximadamente 700. ¿Es que así, casi, si entra la mayoría de...? Pues la verdad, en un año nosotros ingresamos a 1.700 y se nos quedan por ahí fuera aproximadamente 600 estudiantes, que afortunadamente también ya hay otras opciones en algunas otras escuelas, en algunas otras instituciones de mucha calidad. Y los jóvenes también ya optan por estudiar en las nuevas universidades o en las escuelas ya tradicionales que tenemos aquí en el Estado de Durango.